Vamos a darle la bienvenida a la señora Alba Contreras, quien es la coordinadora del proyecto de expansión de los ayuntamientos juveniles e infantiles de la Federación Dominicana de Municipios. Un aplauso para ella. También con nosotros está aquí acompañándonos Caonel Matías, quien es el asistente técnico para la expansión de los ayuntamientos juveniles e infantiles. Un aplauso para Caonel desde tanto momento. Ahora las palabras oficiales de bienvenida y el objetivo o los objetivos de este acto estarán a cargo de la alcaldesa municipal de Jarabacoa, la señora Piedad Gensada de Domínguez. Señores representantes del proyecto de expansión de los ayuntamientos infantiles y juveniles de Pedomo. Autoridades civiles, militares y religiosas que nos acompañan. Licenciado José Lino Abreu, director del Distrito Educativo 0603 y con él a todos los directores de las instituciones educativas del municipio. Amigos representantes del sector empresarial, social y social y la prensa. Invitados todos. Es para mí un gran placer poder iniciar en el día de hoy el proyecto para la implementación del Ayuntamiento Infantil y Juvenil del municipio de Jarabacoa. Una de las más grandes satisfacciones que tengo es contar con el cariño sincero, con los saludos calurosos y con los abrazos de los niños y niñas y adolescentes de mi pueblo. Les confieso que cuando puedo estar con ellos disfruto mucho de la vitalidad, que actividad y franqueza que manifiestan y que en muchas ocasiones se convierten en lecciones para mí. En este orden, también he sentido como una gran responsabilidad el hacer y dejar algo valioso para ellos, algo que les brinde una oportunidad de crecer y ser mejores personas. Por este motivo, y tal como lo propusimos en el Plan Municipal de Desarrollo, crearemos un ayuntamiento para nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que estamos seguros que en este ejercicio de democracia y participación será una positiva y gran experiencia, no sólo ahora, sino con toda seguridad para toda la vida de cada uno de ellos. Y también una experiencia para nosotros, los adultos, que sin lugar a dudas, veremos valiosos aportes de ellos a Jarabacoa. Esperamos contar con el apoyo incondicional de todos ustedes, pues un municipio con mayor conciencia ciudadana que se preocupe por el futuro de las generaciones que nos siguen. Es una labor de todos. Muchas gracias y bienvenidos al lanzamiento de nuestro ayuntamiento infantil y juvenil. Dios nos bendiga en este bello propósito. Buen día. Después de escuchar las palabras de nuestra alcaldesa municipal de Jarabacoa, la señora Piedad de Domínguez, antes de la presentación oficial de este proyecto de expansión de los ayuntamientos juveniles infantiles que se han expandido en algunos lugares de la República Dominicana y ahora llega al municipio de Jarabacoa.